estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado, a nuestros maestras y maestros de la facultad, a nuestros amigos invitados que están acá acompañándonos en este momento tan importante de inicio de este mes. La conferencia inaugural tiene esa particularidad de conversar en voz alta y de incentivar la cognición, la emoción y el cuerpo a propósito de pensarnos como maestros, maestras de este país y a propósito de estos movimientos contemporáneos de estos cambios en nuestra política, cambios en la manera como se construye país, como se hace democracia. Entonces creo que poder iniciar nuestro semestre escuchando al maestro y los maestros, creo que eso es todo. Tenemos como agenda darles primero que todo un saludo a parte de nuestro decano, doctor Guillermo Lotoño. Posteriormente tendremos la conferencia inaugural de parte del doctor Carlos Eduardo Básquez. Habrá un momento de preguntas y así terminaríamos el evento. Entonces quisiera invitar al doctor Guillermo Lotoño a que nos salude y a que esté en este momento con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todas y a todos. Realmente hablábamos ahorita con la doctora Cecilia. Este regreso a la pandemia, aunque cada vez que hay un evento y se volvimos como a estos escenarios, todavía siguen siendo nuevos después de casi dos años. Y es emocionante en el sentido de encontrarnos como facultad. Solamente quienes están aquí, de pregrado, maestrías y doctorados, sino también de nuestros estudiantes de los programas virtuales que están conectados. Y importante como unidad académica, como facultad de ciencias de la educación, seguir abriendo estos espacios donde nos encontremos como academia y nos pensemos y nos repensemos alrededor de los desafíos. Creo que es innegable, todo el mundo habla de para el futuro, pero es que el futuro es ya porque todo está cambiando. Estamos viviendo una pospandemia, unos cambios y unas situaciones y conflictos a nivel mundial impresionantes. Nuestro país experimenta unos cambios a nivel político muy importantes. Ayer tuve la oportunidad de participar en un taller que dio el ministerio por relación a la calidad de la educación y toda una discusión alrededor de la calidad de la educación. Esta mañana, con liderazgo del CLER, escuchábamos un poco a la Comisión de la Verdad entregándonos el legado de todas estas enseñanzas que nos dejan sobre el informe de verdad y la cruda realidad de lo que hemos vivido como nuestro país, pero también como un momento de decir, estamos viviendo y experimentando una serie de situaciones que muestran que vamos para otro lado. Y ese que vamos para otro lado nos reta a la idea de una nueva sociedad, de una mejor sociedad. y quienes formamos y forjamos y tenemos la responsabilidad de ayudar a construir esa nueva sociedad en medio de todos estos cambios, somos quienes formamos maestros. No es menor que esté aquí la Facultad de Educación y Empleo. No es menor que estén nuestros estudiantes. No es menor que estén nuestros docentes, nuestros investigadores. Y no es menor que tengamos el honor de tener al maestro de maestros, al doctor Carlos Vasco. Porque frente a este escenario cabe la pregunta, ¿y quién va a educar a los futuros educadores? Así que creo que es un momento especial para tomarnos el tiempo de pensarnos y repensarnos y seguir construyendo alternativas para lo que queremos construir como maestros y como Facultad de Ciencias de la Educación. Mi agradecimiento a Carlos Valerio, al equipo directivo de la facultad, y un abrazo cordial de bienvenida hasta que siempre será su casa, estimado doctor Carlos Vasco. Muchas gracias a todos por estar acá y que disfrutemos este panquete alrededor del maestro de maestros. Muy amables. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida, siempre tan emocionantes y tan cohesionantes de la facultad. Bueno, tengo el gusto, tengo el placer, el honor y toda la emoción posible de presentarles a mi maestro Carlos Eduardo Vasco. Carlos Eduardo Vasco nos acompaña el día de hoy para conversar en voz alta acerca de la pregunta que ustedes pueden ver. ¿Quién va a educar a los futuros educadores? Arriesgada la pregunta, de múltiples respuestas y ya veremos de qué se trata. Mi maestro Carlos Eduardo Vasco es doctor en matemáticas y magíster en física de la Universidad de San Luis. Es licenciado en filosofía y letras de la Pontificia Universidad Javeriana. Docente durante 25 años en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, del cual es profesor emérito. Es investigador visitante de manera permanente de la Universidad de Harvard. Entre 1993 y 1994 coordinó la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, llamada popularmente la Comisión de Sabios. Ha sido asesor del Ministerio de Educación Nacional en el proceso de elaboración de los programas curriculares de matemáticas entre 1978 y 1993 y de los estándares básicos de competencias del 2001. Animador del proceso de conformación del segundo Plan Nacional de Educación 2006-2016 y docente del programa de doctorado en Educación de la Universidad del Valle de la Distrital. Ha sido maestro y maestro de muchos de nosotros. Ha formado un magíster y licenciado de doctores. Y sobre todo, es nuestro amigo y es amigo de esta casa. Maestro, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a estas palabras de bienvenida. Después de Guillermo de Carlos Valería, no tengo más remedio que empezar a hablar de la doctora. Lo acabo porque a mí era olvidado, pero por lo menos no se me ha olvidado la competencia. Muchas gracias. Paso a dar. Lo diré que es el computador que yo tenga la competencia. Bueno, fíjense que la única diferencia es una I, pero para mí esa I es bastante indicativa. Indicativa. Y además es un indicativo formador. Un indicativo. Y es que la palabra entre la discusión entre educar y formar, entre pedagogía y didáctica, entre enseñar y aprender, Esa es la discusión de la pedagogía. Prácticamente la pedagogía había desaparecido del ámbito universitario. Sobre todo por algunas discusiones en Francia en los años 60 en que allá, ni en Alemania ni en Francia, las facultades de la facultad de educación eran facultades universitaria, ni se llamaban facultades, sino eran institutos de enseñanza. Y a las mujeres eran institutores, ni se llamaban institutores, ni se llamaban institutores, que eran los que educaban a los niños. Eso no era una facultad universitaria, ni se llamaban institutores, ni se llamaban institutores, ni se llamaban institutores, ni se llamaban institutores. Pero todo el problema de los años 60 y toda la revolución cultural inspirada por Mao, lo que llamaron en mayo del 68 en París, Todas esas discusiones llevaron a que, con un truco verbal muy bien, el equipo de la Universidad de Bordeaux, de la Universidad de Caján, eran los mejores que teníamos en didáctica de las matemáticas. Y, por supuesto, que los demás universitarios, profesores y de Caján, no aceptaran que la didáctica de las matemáticas era una ciencia. Y que no hubo una facultad de didáctica, porque eso no era científico, sino que se llamaba el arte de enseñar. Entonces, estos artes de enseñar a los institutos, los institutos y los institutos, pues no habían estado en la universidad. Y no crean que a mí me toquen, ya en los años 70, cuando llegó un flamante grupo de profesores a la Fisiología, a la Antropología, a la Universidad Nacional. Y realmente sí, y la verdad que es la educación y la didáctica. Se dirá, no, no tiene nada que hacer en la nacional. Y mi maestro, Carlos Federici, que era de Caján, el ministro de la Universidad de Bordeaux, que era pedagógico, apenas se jubiló, cuidaron a todos los demás profesores y cerraron el departamento. y a todos los estudiantes de las matemáticas, lo he mandado a la Universidad de Bordeaux, y hoy tenemos que hacer una visión. Y ríe de ustedes, en los años 70, el parque que teníamos siquiera para encontrar un tribunal de profesores de matemáticas, que se rebanjan a leer las ciencias de la Universidad de Bordeaux. Los únicos que se salvaron fueron los de filosofía porque era ciencias de los otros, y sí que no era ser licenciado. Pero no creen que era por la estimación. Era porque si no era licenciado, no les daban punto. Entonces ellos sí, pelearon. Esa ciencias de la vida se quiere ir. Y otra de las víctimas, todavía está muy joven para haberle tocado eso, está aquí en primera fila. Y es que también querían ellos mismos sacar las terapias de la Universidad porque son profesores. Hay un grupo, generalmente, yo me he entendido muy bien con los de medicina, porque ya veremos que ellos tienen otra idea de lo que es la formación y los médicos fueron los que les dijeron mis terapias. Si no, también las habían sacado quizá para hotel, para el CENEM. Estas discusiones parecen hoy día increíbles y bizantinas, pero así fue como se gestó la recuperación de la pedagogía en Francia. que los profesores de Bordeaux y de CAN vencieron a las autoridades académicas de que las didácticas de las ciencias deberían estar con las ciencias. No hay institutos de instituciones de educación básica. Y todavía muchas veces en Francia hubo esta discusión entre los pedagogos que consideraban que eran los que manejaban los técnicos, los correccionales y los científicos que tenían que ser doctores para poder enseñar en un colegio de un bichillerato académico. Lice por Francia gimnasio en alemán. Todavía me tocó a mí cuando estaba en alemán ese problema que no tenía doctorado ni universitario no podía enseñar las matemáticas ni la física en los colegios académicos y gimnasios. Y si no creen que era una discusión bizantina. A mí me tocó también todavía aquí en la Universidad de San Pablo. Por ejemplo, cuando yo me fui a aboginar estaban tan albocos de toda la calle y cuando me hicieron las cuentas de cómo me iba a salir a mí la abogación me llaman y me dicen pero usted ¿por qué no tiene ninguna comunicación? Y yo digo es que todas mis comunicaciones son sobre didácticas y las matemáticas y educación matemática psicología y las matemáticas ciencias y las matemáticas y en la facultad de ciencias eso no lo aceptó como el típico. Afortunadamente logró conseguir un grupito de profesores que eran como del tribunal y me valían algunos para la publicación un político mejor. Es un año muy grande discusiones anticuerdas anticuerdas. Afortunadamente aquí en Colombia tuvimos la increíble suerte de que una profesora de educación de la universidad de Antioquia por casualidad se encontró un libro raro que me llamaban las palabras y las cosas y otro era el que volvían y ella creo que ni leía bien francés todavía bueno para ella y para su salud esto fue un gran descubrimiento había desaparecido la pedagogía y ellos forman el primer grupo de investigación que dio Colombia el grupo de las prácticas y en la universidad de España la pedagógica la experto maestros tenemos que recuperar la pedagogía como saber el maestro y con dificultades porque los mismos directivos decían ahora la pedagogía ¿a qué? la pedagogía y tuvo que ser de un sitio que nadie creía también en la universidad de Antioquia en que empezó la idea de que las licenciaturas de educación debían tener como la pedagogía ¿cuándo fue eso? en tiempo de 2000 cuando había un decreto de que la licenciatura debían tener como la pedagogía en el maestro el 2006 del el 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 tal vez no no había grabado nadie con las nuevas licenciaturas cuando ya lo quitaron el decreto nadie había grabado yo participé con en la distrital en la rediseño de lo que llamó la la educación básica con la matemática y con el abasto y Alberto Martínez y Ramán Torrado es bonita la asistente de ello era rediseñar la licenciatura de la interlocuticana y no se le agradaban a nadie cuando cambiaron el decreto esa lucha puramente académica aparentemente de sutileza es decir la traducción que si era didáctica si era pedagogía si era educación es una es una invento de los años 60 que aquí en Colombia eso no se dominan las facultades de la educación sino el movimiento pedagógico la historia de la historia pedagógica fue una tesis doctorales que yo más aprendí y es que ni los maestros sabían que tenían un pedagógico de pederich que estaba aguantan a la agraria en ese igual pues algo de FPEX que aquí no miraba porque era protestante ojalá se protestaran mal los menoritos ¿de acuerdo? ¿qué otro? el cine pior todavía después de Camino Torre ya todos los jesuitas y a los jesuitas que hablaban de que la liberación entonces son de la liberación nacional y nosotros le dio la liberación nacional que nos liberó a nosotros el 7 de agosto y pero no había manera el cardenal y los jesuitas todo contra la teología de la liberación los jesuitas nos dividimos en los que estaban a la teología de la liberación y los que no y hay de los que sí eso fue en los años 70 entonces nosotros tuvimos como que dicen en Colombia cosas que lo reconocen por ejemplo en Argentina en Chile donde realmente es y es Foucault los Foucault argentinos reconocen a nuestra ciudad y Alberto tomanero invitada a todas partes en Venezuela le publica lo que sea ellos reconocen que en Colombia esa discusión entre educación formación pedagogía didáctica que si es ciencia de la educación o no la que le puede criticar la palabra ciencia de la educación por la sociedad lo haga si en Francia era al revés si había logrado la victoria de que aceptaran la pedagogía y la didáctica como disciplinas universitarias llamando las ciencias de la educación pero por por un decreto la habilidad de poner en el decreto las cosas muchas veces es la clave del éxito o el vacaso entonces la sustitución de las formadas ciencias de la educación como acabó la historia había psicología de la educación sociología de la educación antropología de la educación derecho de la educación que se estudian todas las leyes había cantidad de ciencias de la educación pero la pedagogía no fue la y sin embargo aún en la misma universidad nacional vive el problema pedagógico y vive el problema con la licenciatura entonces como si no pasara nada no 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 se vincula el debate por los ámbitos académicos universitarios sino por los maestros y ustedes van ahora a operar normales están los del movimiento pedagógico ahora de rectores de informadores pero en las universidades fue un poco lo que fue en los 90 y estoy seguro que todavía usted le pregunta a la mayoría de mis colegas en matemáticas o en física que a mí no me pueden decir nada porque yo tengo pH de matemáticas y no estoy en física como decía mi hermano Hernán esos son papeles indispensables entonces a mí no me dicen nada pero en el fondo ellos creen que yo abandoné los pantemáticas para irme a lo fácil que era asesorar al Ministerio de Educación en la investigación en las matemáticas yo sí creo que hubo un error grave el decano de Educación y de Ciencias que cuando se jubiló Federici en los 78 me mandó a mí a asesorar los programas de matemáticas del Ministerio cuando yo acababa de llegar con un doctorado en álgebra abstracta e inútil y no sabía nada de la artemática también me iba a ver de los matemáticas ahí empecé a llegar para la logística por obligación porque me habían nombrado gracias a los delitos públicos ahí empecé a leer a Pia Ché que me había enseñado el que sí fue el que fue el que fue el que fue ahí volví a recuperar el método de Educación Integrada de Maestro Federici que había fracasado aquí en un colegio de Bogotá que no digo de nuevo porque últimamente tenía muchos problemas por otra cosa que empezaron a enseñar ciencia integrada la historia como eje central del currículum en donde se veía economía sociología psicología geografía y eso se entusiasmó tanto al colegio de niños a las niñas del psicólogo que en una presentación pública de la sección antes la mitad de la estudiantes presentaron sus estudiantes empezaron cantaron el libro nacional cantaron la internacional ahí un buen troya menos nada tomaron el colegio salieron los padres de mamilia del cardenal a decirles que las mojas se habían vuelto locas y que el profesor Reiche y el padre sepan las habían indoctrinado el marxismo y el carnel le dio 72 horas a las mojas para salir del arquidio ascendiente y se le entregó a los padres de mamilia lo que hizo la moja entonces yo empecé a recuperar algo que había sido asesor antes de mí y empezamos a volver a mirar como era el método integrado las ciencias integradas diseñamos con el padre Borrero la facultad de estudios interdisciplinares de la América Latina las primeras maestrías integradas que hubo en Colombia la maestría en educación que siempre ha sido interdisciplinares la maestría en asuntos urbanos la maestría en asuntos rurales y la maestría en ciencia política pero la maestría empezaron a platicar ¿qué pasó? cada de cada no se volvió su maestría pasó la facultad y acabó la facultad de estudios desde 17 años apenas está volviendo inventado ahora en algunas universidades 17 más sabes que hablo por viejo que también por Dios por eso la pregunta viene de una pregunta que yo tampoco sabía bien de quién era creo que sea muy importante eso ¿quién va a custodiar a los custodios? entonces dicen que esa pregunta era de Catón el viejo en Roma si me enseñaron que cuando hubo mucho fue de un tiempo de guerras que ganaban todas las legiones entonces hubo un tiempo paz y empezó a haber mucho crimen en los barrios de Roma y entonces quisieron organizar una policía una policía una policía policía que llamaban entonces a los policías y dicen que Catón el mayor le preguntaron a los demás senadores y quién va a custodiar a los custodios que yo se fue hasta hoy y más con la policía de Colombia del ministerio de Benz pero después cuando ya salí del policía voy a leer otros libros un poco más estúpidos de todo pues resulta que la pregunta no la había hecho Catón el mayor el viejo en el senado si que la había hecho joven en una congelio bastante por lo grave en la que viburaban unos señores de esos que tenían una arena de mujeres entonces claro cuando ellos se iban a viajar estaban capitanes de una legión y se iban tenían que dejar a alguien que les cuidara las mujeres en el arena y entonces les pregunta joven ¿y quién les va a cuidar a los cuidadores? pero bueno resulta que la pregunta era mucho más antigua no era de cadencia romana ni era sino que era nada más que Platón y resulta que en la república yo le inventé Platón tenía el diálogo de la república pues toda una idea de la utopía de cómo debía ser una república la palabra república es en latino o sea que Platón no puede escribir el diálogo de la república porque república es la cosa pública pero miren había ese asunto de cómo organizar la ciudad de Atena la democracia por ejemplo para ellos no era como bueno que debis es el pueblo para el pueblo hay que organizar y custodiar reprimir si es necesario entonces le campen el vemos para que no sea el pueblo sino que el pueblo sea los nativos de la raza aria pues los latinos griegos los autóricos y los álticos y identificando el pueblo con la nación con la etnia en latín etnia es en griega entonces si logramos que todos los que pertenecen a esa casta hoy diríamos aristocrático deberían ser los encargados de la organización de la república pero las clases sociales conocían a momento trabajadores estragos agricultores digitales esclavos no podían gober así tenían que ser los custódicos que guardiaban la ciudad pues querían ser guardianes también de la ley y de las buenas costumbres entonces por eso creo que la democracia el pueblo el pueblo los que nosotros llamamos nativos anteriores de la generación de los árticos ellos son idiotas la palabra idiota significa nativos aborigen que está ahí desde el origen pero aborigen el latín de la creación es idiota las mujeres los propuestos ni voto ni voto la rosa y la porque el voto es democracia los estados los propuestos no saben que le dieron el voto a los negros los estados aquí en Colombia se los dan pero no los dejan votar después los militares eran los custodios entonces la planta se le ocurrió que un ejército militares valerosos que defendieran la ciudad de todas las tribus sin pasar con la asesoría de los cuentos ¿sabes? eso era la organización de una república claro que ellos estaban pensando en lo que sabía es como Platón creo pues que se pueda comparar con Boteros o con Jóvenes Trujillo o en general es por todo que pronto Iván Velázquez se califica como sabios que asesoran a los custodios pero este ha sido un problema constante desde Atenas hasta todas las dictadores militares los que custodian a la patria los que tienen privilegio de las armas asesorados por los los sábios es la república de la hasta la Unión Gómez sigue siendo fieles discípulos de Platón ellos se creen y se creen que pudieron proteger a los militares de cualquier justicia penal no militar funciona bien en la república por un tiempo por tres años es que por no ponerle los literarios las cosas por no estudiar el latín el griego el griego el griego el griego el griego el alemán y yo toda la historia de Europa para mí era los romanos el imperio y santino y las invasiones de los bárbaros y resulta que en Alemania nadie habla de las invasiones de los bárbaros ellos ellos hablan de las migraciones de los pueblos ellos no dicen germán porque germán es una palabra del latín vulgar que significa hermanos hermanos no se puede los hermanos porque hay que prohíber el mismo de siempre llegan las tribus invasores se contratan los paramilitares y entonces resulta que no está pensada la república de los estados muy criminales ni técnicos ni culturales no se sabe cómo manejar eso ese es el problema de Petro el problema de Petro es que ni él ni nadie sabe cómo se organiza una nación interés multietro intercultural transcultural metacultural como usted quiera y por eso la constitución de 1991 se hacía la risa todo la constitución para Ángeles si cada de mi abuela Ángeles no es posible porque podemos más sabemos adaptar la legislación la justicia ni el ejército ni nada ¿cuál es la última solución que hubo para el problema del ejército interés pues que los negros no pueden tener la visión militar están discriminando hermano como hay que no van a dar la visión militar es que ahora deben estar con un técnico honroso que llegamos es una solución esa no te van a volver a entrar en la ley entonces la feminista pone en brazo y dice no sé quiero echar balas yo creo que es la mejor que no porque sepa que yo soy muy machista entonces el problema no es quién inventó la pregunta pero es que no puedo resolver eso de formarse está comprobado sale un alumno maravillosamente bien preparado del colegio de los jesuitas o de los hermanos cristianos de la congregación mariana que antes se llamaba así pero va con que a veces usted es mariana las comunidades cristianas lo meten en el ejército y en tres meses un sargentón de esos bien bravos o sea se vuelve un perro de presa se van a matar comunistas a los pasos positivos aquí entre los soldados ahora se están repitiendo pero desde el tiempo pasado durante los ocho años ¿ustedes creen que hubo algún soldado intermedio que se sintiera mal acusar a compañeros o reconocer a que él mismo lo había dicho no entonces deformar a una persona está inventado yo pensaba que el primer levantamiento de la segunda tabla no mataron debía ser el único comendimiento que no tiene otra menuda pero es al revés la pena me vuelve todo el partido todo el que le senta lo fusila ya volvió la puerta la pena de y aquí la punción pasa la pena todos ponen una misma expresión los guerrilleros de la disidencia de la parque les quedaron mal con el acuerdo las disidencias que nos quisieron meter al acuerdo el grande el oro todo lo ponen en el costado y a todos se pueden matar y pueden bombardear no estoy hablando de nuestros ministros de defensa ellos para el natural como es que no pueden bombardear un campamento y resulta que mataron a todo el mundo menos el cabecillo y llegan al putumayo y van a pasar eso en comunal ven que baja la cabecilla ahí a dar plata para los caminos vecinales entonces bombardean traen un grupo de desnordados y matan a todo el mundo entre las cabecillas pero eso es justificado perfectamente entonces deformarle a uno la conciencia para que ni siquiera el mandamiento de no matar se cumpla y cuanto hace que dicen que lo yo yo así pero ustedes ven la vida que yo lo la reina es tan arroso y por lo que la de la de la llega moisés con las tablas de la ley y que encuentra que el pueblo estaba celebrando la fiesta que en la vida ya van a el cerro de el buey apes la vaca torta principalmente del pueblo egipcio y que hace bueno pues mata a todos los que estaban en la fiesta yo creo que no se ha cumplido en ninguna parte por lo tanto mande a uno la conciencia de tal manera que uno no tenga problema en matar y crea que está matando por la patria por la gloria de ellos ahora pregunté al padre de lo el que no nos quiso preguntar a quién tiene la culpa en todo esto nos equivocaron así no 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 de lo ponen furioso que los evalúe los estudiantes se no no si no era el arquitecto pero no, es que yo soy calculista del MIT califíqueme por mis habilidades de cálculo pero si le cayó el edificio humano entonces podemos nosotros aceptar la que va a ser un estudiante o si claro ahora que estamos durando 200 años por ahí llegan a un colegio sin ibagué el corte de que el regalito de liberación nacional era un poco desarrapado venezolano, que se vinieron y se robaron unos caballos para después de acá y por de buenos que estuvieron, se ganaron la batalla del pantano de Vargas después de Boyacán fue batalla pero fue la primera guerra que se ganó por un trino falso resulta que el comandante de Chocondá cuando le dijeron que venía el reglito libertador que había derrotado a las tropas del virrey en Tunja en Tierra en Tierra se habían volado para llegar a Tierra entonces el virrey ya se asustó y le ocurrió pero siempre le llamaba así y no hubo tomas de otra bueno no hubo el trino falso sacó corriendo pero vaya usted entonces a comparar al ejército de la nación nacional y la teoría de la liberación que era en el territorio ¿sabes? ¿sabes? y además para acabar de hablar el Papa va a pasar un segundo a quien yo había jurado hoy pues también acabó con la teoría de la liberación suplicando a todos los profesores de esta universidad entonces me ha tocado a mí violar mis profesores de ayuda y retirarme de la compañía pues en los años de ese momento entonces el problema es que tenemos es cuando me llama a mí Ricardo Valeri y me dice que debía ver cómo iba a formar los formadores y yo que fin de la conferencia afortunadamente como si me hubiera quedado iba a tocar a Carlos y yo voy a decir ya voy a hablar con ustedes de esta reflexión pero bueno me ocurría tiempo y la voy a empezar simplemente con un par de la reflexión para que no echar tanta teoría miren ustedes estos dos modelos de la pedagogía darle forma a los estudiantes que son barros o dejar que surjan las formales desafortunadamente a mí siempre me enseñan bueno que el formador es el que era el barro y toda la discusión de la pedagogía y la ética tuvo ese problema de que nos habíamos traído el cuento los formadores que nosotros teníamos la forma buena la buena forma el buen gusto y que estudiantes sobre todo si es de clases populares como que medio medio no medio arreglo que sirvo para para que no se salga el agua pero también se nos ayuda engaño la que poco a poco esa la dejamos para las de preescolar al preescolar se les tolera que sean jatines el kindergarten jardín de niños que que lo empecé a penas 20 agregada de maría montezoy y de clorírico y nació moderno sea para los niños el jardín infantil era para los niños de las familias para cantarse de salud y las maestras matineras pero todos nos dejamos el cuento el maestro y el maestro siendo fin etc y no entramos en la discusión de si es formar o es formarse es formarnos y como andemos para no deformarnos a el tiene que prestar la culpa a los sargentos que reciben a los reclutas y los toman como abar caballos por ejemplo que los jóvenes son como salvajes es el tomador el modelo del maestro estos jóvenes los potros más friosos no se dan tomando y los ganan la reflexión es no importa quién hizo la pregunta si es gente no entonces no quedan sino los pesimistas y los optimistas los optimistas si creemos que todavía se puede formar bajo pero pero como ustedes saben los optimistas somos los realistas mal informados si si estoy bien informados lo más pobre es que sea pesimista pero si abandonamos la tarea y nos declaramos pesimistas y decimos que el vacío está medio vacío y se nos va a vaciar lo poquito menos que y si no se evapora abandonamos la tarea entonces quien va a los entonces yo digo bueno vamos a un pequeño cambio al asunto y es el optimista es un realista mal sabe que el pesimista es un realista bien informado pero mal formado porque se deja convencer por el encuentro de que no se puede ahora están muy felices muchos feministas personas de las otras etnes equipables que si se puede yo le recuerdo a Obama empezó o primero el presidente en el creo que es que es para la economía a decir si se puede o de mayor senador que era el único que tenía de mayoría del senador los demócratas llamados a decir de más a decir eliguero republicano para equilibrar los checks and balances y de ahí en adelante ya Obama tuvo que cambiar si se puede pero eso fue invitado de Belisario Belisario empezó su campaña de tipo católico conservador periodista como me dijo como va a ser presidente pues si se puede le dieron el golpe de estado dictado acabó todo magistrado y conversa y le tocó a Belisario si se puede y no se puede entonces tiene uno como un reto que yo pues decía me carter pues que me yo carlos valerio cuando precisamente yo estaba cada vez más pesimista respecto de las posibilidades de formación alguien de ustedes entiende la primera línea yo no entiendo ni a la la y menos Gustavo Oliver entonces lo que tiene van los escudos y cascos a la línea yo no he visto a nadie que lo mató entonces por lo menos podremos nosotros darles algunos escudos y cascos a nuestros futuros formadores para que se vayan a meter a donde sigan el país que hay si a mí me nombran el maestro rural no me quedo ya incapacitado mentalmente el problema que tenemos es que traemos los maestros de la formación aquí a la ciudad entonces cuando cuando no es tristísimo hay una moto de alta cilindrada para irse toda la carrera y se gasta la mitad del tiempo zagardeando para que no te la ciudad el problema está en que también tiene razón en decir seminario de prácticas hacen seminario van a las clicas de colegio que nos enseñó y eso urbano es como aquí es que urbano es una rural antes para ser profesor en la facultad de educación no necesitaba maestría ni doctor de educación ser licenciado muy bien entonces cogían los mejores licenciados de los colegios los nombraban en las facultades de educación y a los cuatro o cinco años ya no sabían cómo eran los colegios entonces ¿quién tiene razón de que porque no decían cuáles eran las religiadas los colegios no tiran a los leones y oclesianos los cristianos llegan a la práctica y el profe se sale a tomar quinto al el periódico antes decían que se iban a cobrar el cheque pero como ahora les consiguen la mentira y la disculpa dejan solo al muchacho llegan a a a otra vez a la universidad y ¿quién le va a oír su tierra y su cuento? no, no hay un seminario para recoger la práctica después de la práctica van a correr la pedagógica con los de Muñoz organizamos unos seminarios en donde el sábado por la mañana llegaban las niñas de las prácticas a contarnos sus tristezas y sus alegrías y sus dolores ¿qué pasa? la asociación de profesores no dejó que fueran los profesores de los sábados afortunadamente pues aquí me encantó venir acá y invitar a a Guillermo aquí de canto en todas nuestras discusiones con la teortuja con clericales y anticlericales de lo que está feliz como yo es que estemos en una facultad que tiene el mejor experimento de universidad rural de latinoamerica y que tiene profesores que no se van a dejar imponer la asociación y el sindicato que no trabajan los sábados ¿por qué fracasaron los citas en el coro? pues que el instituto técnico agropecuario de las ciudades empezaron a trabajar mediador entonces los profesores de los citas también exigieron que solo trabajaban de 7 a 3 y sábados y domingo pero señores si los animales de las plantas no tienen vacaciones acabaron los citos ¿qué hacemos entonces si los formadores de maestros rurales no quieren estar en la ruralidad si cuando hace una práctica rural que afortunadamente ya se está haciendo la licenciatura y la mejor es acá entonces ¿dónde hacemos ese seminario de cosecha de toda esa siembra que se hace esa es la idea que claro que siempre no conozco ninguna otra y una universidad oficial no le veo mucho futuro por eso esta reflexión que me ha tenido bastante aburrido estos días que casi me enviaron la fecha de la conferencia o el powerpoint es que no tengo solución ¿qué conferencia puede dar? es como un llamado a reinventarnos lo que llamamos formación formadores formandos educandos educadores estudiantes y veo como una en la literatura en la psicología la pedagogía yo veo que hay como algunas líneas de trabajo que podrían ser claves hacia el futuro la una es precisamente esa discusión que lideró aquí en las prácticas entre ciencias de la educación pedagogía didáctica formación no lo vuelve a ser esto ¿cuáles son los modelos que tenemos del formador la formadora el formando la formación la forma entonces sabemos que es la forma esa discusión no pensando que el que dirige la discusión o el doctor Carlos Vasco o Carlos Berlio Echadonio o el decano la decana saben la respuesta pero el problema es que nosotros si nos pagamos el cuento que si lo sabemos y si no miren las introducciones es que no tienen amigos yo lo aprendió mi maestro Carlos Berlitch una cosa muy bonita cuando él se jubiló la universidad nacional se inventó un grado honorífico maestro universitario y le dieron el título Berlitch y Berlitch decía es el único grado que a mí me ha gustado es el título universitario pero el título de maestro no se lo puede dar uno a la universidad el título de maestro se lo da a los estudiantes los aprendices los alumnos pero eso no lo hizo de nada que a los ochenta no era para que el problema es que los alumnos escolar llaman a la niña recién regresada de licenciada en la escuela la llaman cucha ¿por qué? y el problema también que el cabo no va a hablar porque lo dijo es de muchos licenciados y licenciadas que están diciendo que su peor profesor vuelve a la pedagogía ¿qué es esto? ¿qué es esto? Dios mío ¿qué es la realidad? es la pedagogía ¿cómo se que usted hace cinco años y le tiene una educación y acaba de decir que su peor profesor es pedagogía que es pedagogía que es didáctica ahí tenemos una cátedra de reflexión otra cátedra la tenemos también en el lo que se descubrió independientemente en la discusión sobre ciencias de educación en Francia y sobre la educación desde el punto de vista de las inteligencias múltiples me tocó apolado y Brousseau empezó a diseñar la didáctica no es el arte de enseñar por supuesto lo viene y llega todo lo mal la didáctica es el arte de diseñar unas situaciones tan interesantes para los estudiantes y para mí que se vuelvan situaciones es a didáctica es aprendizaje pero alguien usted entiende que es a didáctica pues siempre le veo conclusiones pero explíquenos que es a didáctica usted no sabe que es a didáctica no o sea lo único que le digo es que no es no didáctica pero tampoco es didáctica hasta ahí voy no puedo usar pero la idea que de alguna manera el profesor pierde su control de la situación y ya deja de ser didáctica en el sentido de enseñar los objetivos que le proponía el profesor y que el estudiante se apropia de echar las dos ganas de aprender y aunque al profesor le queda difícil que suspendan suena el timbre el timbre se tiene con el timbre sin nadie sin para que se haga lo que no se me entiende aquí más es la evaluación la situación didáctica adiós es la didáctica hay toda una idea de lo que es la formación integral del estudiante que no se puede dar cada área por área me acuerdo que en Guillermo yo descubrió Carlos Augusto Hernández un texto curioso de Gadamer sobre cuál era su idea de la formación integral del estudiante que en Alemania llaman Pilgrim Ausbildung es la formación profesional y Pilgrim es la formación integral del estudiante y Gadamer hace una serie de juegos de palabras de la palabra estética por ejemplo hasta el romanticismo alemán digamos estética lo de lo bello pero de Kant para atrás no existe la idea de estética y estética creo que es perceptible por los sentidos y decía Gadamer que para él el ideal de la formación era que el grupo de maestros y aprendices fueran refinando los cinco sentidos una visión de futuro un oído atento un olfato crítico sobre todo el buen gusto y mucho tanto que maravilla ¿cuál es el otro objetivo específico? de cinco objetivos de la base pero ¿ah? qué maravilla de lo que es no el objetivo el propósito el fin la meta de la formación integral pero entonces por lo menos a mí siempre me ha faltado mucho el taco me dice que yo que yo tenía la habilidad de decirles brutos veinte veces en cada clase pero nunca me ha dicho brutos no yo yo era absolutamente cuchillo de otro usted me entregaba un examen de impresión y que a lo mejor había más tachones en el lápiz rojo que que pago y por eso a ver que nadie me hace caso con el querido pues por falta detalle pero miren ustedes como se desbarata como que dice el asunto del diseño de una tarea con indicadores observables de aprendizaje pues ¿cómo sabe usted que se ha aprendido la aprendizaje? entonces yo en mis últimos años antes de jubilarme sí pedí perdón pues en la en la comisión de la verdad y en la jefe y bueno sí yo quiero que me perdonen pues toda la falta de tacto de estos años y resolví primero acabar con el lápiz rojo segundo poner con lapicero una interrogación en donde lo tachaba parece sencillo pues sí muy sencillo a la salida de clase la fila de estudiantes de ahí todos los programas por lo menos conmigo miren que les está haciendo perder tiempo porque claro cada estudiante pues me acuerdo siempre el día no era mamá pero es que lo que yo quería decir era tal cosa ahora eso me obligaba a repetir los exámenes y para correr y para volver a la misma fila de estudiantes pero eso cambiaba miren algunos estudiantes nos decían al profesor del campo y a mí miren en otros damos esta lógica en matemática en filosofía y los estudiantes de filosofía decían aprendemos más filosofía griega en la clase de matemática y lórica que es los seminarios y además no solamente sino que aprendían con gusto y sabían más que uno pero bueno ya en ese momento ya me jubilé que la universidad no se me quiso realmente seguir enseñando porque la universidad de Valle pero también inventé otra cosa de tipo auto-evaluación y me dio muy bueno que se estaba en las últimas me pusieron a enseñar matemática unidos en antropología de la sociedad general pero resulta que los profesores también tenían miedo porque los estudiantes de ciencias eran para preguntar y criticar por estar y entonces nadie se atrevía a enseñar en antropología y yo justamente el padre de la ronera de la jardín de la antropología se arraigó todo me gustaba mucho la antropología entonces con un amigo un por el lloran me consiguió un libro sobre antropología y matemáticas todas las maneras de escribir los números la geometría la astronomía de las distintas etnia esto me cambió completamente cómo le voy a enseñar yo cálculo algebra a la profesora estudiantil de antropología ¿para qué? si la de ahora es un cuento hay que inventar los árboles no lo entendieron bien los europeos para el año siglo XVII entonces empezamos a estudiar la numeración en el día empezamos a estudiar una maravilla que desarrollaron la nacional con unos profesores panameños profesor Galvez y el profesor Páramo fue buscar los grupos de simetría de los dibujos de las cerámicas de las distintas etnias de y se creó que había 17 grupos de simetría y que la única obra la única obra de arquitectura donde existían todos esos grupos de simetría era la catedral de Sevilla que no era catedral sino una mosquita entonces yo empecé a trabajar en teoría de simetrías con los los de matemáticas me llegaban a los oídos y puse como trabajo para conseguirse otra antropología por decoraciones indígenas y buscarle los grupos de simetría hicimos una exposición maravillosa que los profesores no creían que los estudiantes supieran tanto de todas estas cosas y resulta que al final entonces que les ponía yo de que les ponía yo de que me nota pues la nota voy a ver en su exposición entonces pasé unas papelititas que decían primera pregunta ¿cuánto aprendió usted haciendo el túlex de su tú adivinente por cinco segunda ¿cuánto disfrutó usted aprendiendo esto? tercera ¿cómo le quedó el túlex? y entonces yo le decía mire la única pregunta que le puedo contestar es la última ¿cuánto aprendió? creo que nunca me volviera a dejar de enseñar en la nacional pero bueno de todas maneras si hay maneras de reinventar esa ese grupo de trabajo esas situaciones de aprender juntos en donde yo no digo que no se forman matemáticas pero es que en una situación de aprendizaje tal vez lo de menos es el grupo de simetría todo lo demás es más importante pero se forma un ambiente distinto en donde ya la gente reconoce quién es el humano pero también sabe que no sabe de los cogerinos no sabe de la humanidad no sabe del buen gusto de la humanidad no sabe música eso que yo escribe música por Pitágoras es una pitagónica eso es más musicología que música entonces yo tengo que aprender música y ahora cuando estudiantes se comunican por los trinos y los profesores de los colegios es que los estudiantes no saben escribir porque no han roto todo el día ustedes que no saben leer sus trinos yo les diría a los profesores del colegio de humanidad y de la humanidad es que la clase de español y literatura es ahora lectura crítica de trinos y retuiteo y para crítico no han enseñado a escribir ellos escriben mucho mal a mí y lo o se los corría el corrector y por lo cuando le corría el corrector entonces les cambió les quitaron el piso la mitad de las palabras en inglés y la otra en emojis a ver pues eso es que usted va a poner un moyo todo el 20 semanas hay toda una idea que empezó por allá con algunos profesores de psicología que empezaron a tratar de rescatar lo que era el aprendizaje en los gremios medievales los maestros con pocos aprendices y todos van a trabajar ser el maestro guerrero o el maestro arquitecto o el maestro de yo el tesano de la carpintería y se formó un ambiente de aprender y eso se llamó mensaje mentoría llamada mentor y efectivamente ya es en estudiantes que sabe qué le pregunta a uno porque no le enseña nada de lo que él está viendo que es su profesión y eso me cambió por ejemplo la manera de escuchar las preguntas de los niños antes hablábamos que había mis concepciones de los niños que había que cambiarse para eso es que mis concepciones es una reina de belleza en Chile y por lo tanto yo digo concepciones alternativas de los estudiantes y muchas veces mejor que la había todo lo que el escrito de matemáticas y de educación matemática en los últimos 20 años ha cambiado completamente acaban de sacar un libro a la universidad del norte que se llama el zoológico numérico por la vista que los 12 siguen en el zodíaco que son la base de las matemáticas en la zoopotamia en Egipto en la India y en la China hace 4 mil años y otros no pero los niños si ven que hay unos animales bravos y otros no han sido que hay unos animales braquitos de ahí y ahí se va a oír una poste y otro recorrer de poste y poste y ese empecé yo a escribir sobre qué me enseñan los niños en la visita al zoológico numérico y por qué los maestros nos quedamos en la caseta de adesuvenires comprando postales y cuadros viviendo los animales identificados aprender cualquier ciencia disciplina arte práctica teórica es un punto maravilloso en donde el que está aprendiendo está viendo cosas que no veo o ya no veo y ahí podría haber otra como que me dice otra manera lograr también que los alumnos sepan enseñando muchas cosas pero no de las que más saben porque también eran las que saben cosas muy finas que yo estaba seguro que sabía de matemáticas la mayoría de las veces no encuentra uno aprendizajes en la interacción con los estudiantes y preguntas para estudiar esa sensación de empoderamiento tiene que estar aprendiendo con las manos en la masa y que le están formando a su maestro para que sea mejor maestro y uno también está con la misma curiosidad que tuvo algún tiempo de saber algo que me admira me extraña el verbo se rescata en esas nuevas exploraciones de la formación no solo de los formadores sino de todos si nos declaramos todos aprendedores permanentes y formándose permanente y vemos surgir las formas de las flores de los jóvenes de los grupos pero sabiendo que se sabe muy de la visión no de la escucha de otra vez muchas gracias bueno un agradecimiento muy especial por esta conversación en voz alta por estas preguntas que nos dejan por este amor por el conocimiento tenemos un breve espacio para unas preguntas entonces quienes se animan están los micrófonos abiertos entonces por favor no sé si hay un micrófono inalámbrico si si hay un micrófono inalámbrico pero no lo veo yo en casa si se escucha bueno ok si les parece escuchamos tres si si me acuerdo gracias 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 por la emergencia en este reinventado que creamos ustedes como hermanos de la institución que es hermanos que es un deseado para la formación de la usted dice que es Este es el contexto que nos dijo, es que ya lo no nos lo llevan, es que no vamos a quedar. Para que le contesten de cada uno. Gracias. 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 Las clases de 50 o 45, ahora, por favor. La otra es más de una persona que lee, escucha y cree que lo que diga en Francia o en Harvard o en Alemania, lo tenemos que adaptar aquí. Es lo que digamos nosotros. Yo a los franceses les digo mire, ustedes tenían la Escuela Normal Superior de las mejores de las universidades del mundo. Cobertura completa en la educación. En los liceos. Y coronan a Napoleón y se van a invadir a los demás países. Para que alta calidad de la economía superior. Y a los alemanes que les decía, con cobertura del 100% en educación de altísima calidad con las mejores universidades del mundo y eligen a Hitler. Eso no garantiza nada. ¿Por qué? Porque ese tipo de educación reglamentada, patriarcal para la guerra es lo que produce. Entonces, no es porque lo diga Garner, sino que a mí me gustó. Lo digo mejor que yo. No es porque el profesor Garner haya encontrado que los niños en preescolar en Estados Unidos, cuando pasan a primer grado, como dice él, cambian las ganas de aprender por las ganas de aprenderse la respuesta correcta. y el libro es plástico. Y para lo que estaba incluso diciendo, se acabó la didáctica de la enseñanza hasta que no nos inventemos una situación lo suficientemente interesante para aprender lo que está bien y para que los estudiantes se tomen la dirección de la... yo hago esto de facilitador y a Federici me gustaba facilitador y decía buen maestro debe ser un dificultador de los aprendizajes facilitones. Entonces, no es que lo diga Federici en Italia muy bueno para Italia. Pero todo este trabajo lo generamos con los distintos grupos de Federici. Claro que el padre Silvio estudió en Suiza Piaget. No va también el discípulo de Piaget. Pero es que sea suizo ni francés ni nada. Es que usted al poner en práctica estas teorías estas enseñanzas estas experiencias estas maneras de preguntarle a los niños de Piaget se aprende de todo. ¿Dónde termina la psicología y empieza el psicoanálisis o empieza la psicología social y en dónde pasa la psicología social a ser sociológica? Y todas ellas son antropologías. El hecho es que no hay sino una ciencia antrópica y unas preantrópicas. Es tan sencilla la epistemología de Berich como es la ciencia de las asignaturas de las áreas formales o fácticas. Formales de la matrimonía de la teoría de la sistema de la jurística formal etcétera teoría cómputo y fácticas de la realidad de los hechos. les voy a contar cuál es la diferencia porque me gusta mi manera formal. Usted se inventa una buena teoría en ciencias formales y la en ciencias factuales como la física y la teoría la va a aplicar o sea en la realidad no funciona peor para la teoría pero en matemáticas si yo utilizo una teoría bien bonita consistente y no funciona así la naturaleza peor para la naturaleza y sigo tranquilo con su teoría porque es que una cosa es una ciencia formal y otra la maqueta pero entonces no podemos nosotros creer y cálculo que van a ser mejores médicos o arquitectos a mí me parece una crueldad y una injusticia y un error cognitivo ciento por ciento es de seleccionar a los alumnos de otras facultades que no sean de ingeniería por matemáticas cortadas entonces las ciencias fácticas o antrópicas o preantrópicas las fáciles o las preantrópicas porque ahí los sujetos objetos de la ciencia no son libres no se revelan son predecibles por eso el mejor psicólogo que a veces en la televisión veinte años es el psicólogo de perros que si el perro se puede aprender pero la de los amos no esto es ¿cuál es una ciencia? la antrópica ¿y cuántas hay? eluridio economía ciencia política antropología pues todas son antropología y la otra pues el físico ¿ok? él decía a los físicos le decía si la física no ha sido una buena introducción a un buen libro de química y a los químicos le decía si la química no ha sido una buena aprendiz a un buen libro de física ¿y la biología? ¿cuál biología? ¿la antrópica o la preantrópica? la preantrópica es fácil pero me parece que hay una aprendiz un poco el hombre que no entiende pero pero biología la importante es la vida y la vida es la vida humana pero la ciencia es de la vida de la vida antrópica así me sirvió el doctor Google precisamente cuando saque ese maravilloso libro el antropoceno se alaga la piedra y al paleolítico y al neolítico y al neolítico y se acabaron hasta una edad de la vida antrópica y somos responsables de los de toda la vida por eso me gustan mucho los mamás de la Sierra Nevada ellos creen que nosotros somos los hermanitos menores que nunca pues digo nada no saben manejar la tierra ni el mar ni el agua ni el clima y ellos creen que desde allá se controla y se protege el clima y todo el mundo dice creámonos este cuento no el cuento de que nosotros sabemos cómo pero es el cuento de que en nuestra mano está la vida humana de Colombia de Latinoamérica y le teníamos mucho concierto a los claseres y a los de Harvard porque cuando uno se cree el cuento es que uno es por lo mejor tiene que ofrecer y tiene formas y saberes que quiere compartir pero al mismo tiempo no se lo creen la cosa cambia queda que ver la respuesta cuál es la lista de áreas que hay que mantener acabemos con con la intención de ¿qué hacemos sobre la educación rural? pues es que como les digo ¿cómo llamamos en un mes vamos con ellos rurales y en su mapas si no conocemos los antropólogos nos decían es que hay que mirar las escuelas hacer etnografías como si no supiéramos cuál es la cultura de la escuela pero no se crea que usted es Bill y Marte y que usted sí sabe que es cultura y que es escuela y que es investigante porque entonces también están hablando de sus propias y usted usted quiere que va con el método ya para ahí estoy con la nieta el doctor de Dios me dice hombre el doctor de Dios me dice le parecía que que el doctor porque tenía política no debía ser profesional y venían a sorjones y de hecho cuando los los lo mataron pero de hecho va a malbónda porque malbónda era de una con la angélica o tanto que la quieren llamar si tocó ese pamenco es que desde lo que nosotros entendemos por pregunta que supone que al que le preguntamos tiene la respuesta ya estamos perdidos pero el problema es que nosotros con tantas introducciones creemos que si se van a y no encuentro yo que ninguno de mis colegas dijeron que yo no sé a toda la conveniencia yo no sé qué hacer con el control me parece las expediciones que se han hecho tanto yo como aquí con las expediciones nacionales internacionales es como lo único que veo yo que se puede hacer pero va a alguien y mete otras y y por eso no es que tengamos que adaptar lo que digo nada tenemos que conversar con esa ciencia como hizo con el problema de ciencias de la educación versus pedagogía pero también me parece a mí que ya no entendió la diversidad y eso me llevó a escribir mi primer artículo de bruto y de medido el librito azul que todavía se lea por ahí pedagogía discurso y poder en donde tomamos brevemente a Foucault pero es que yo no aprendí la arqueología con Foucault no con profesión francés pero es que empezaron a desbaratar y mostrar cómo no entendió por ejemplo el problema de la violencia entre interpretación y representación creía que no interpretaba hay que sacudir el signo óptico cómo exige usted que haya un corpus escrito la palabra corpus y la cadáver hermano el cadáver del discurso es el corpus y no cae en la cuanta es mucho mejor que todos los hijos de los postos son los de sus reuniones en la sorbora aún fuera del campus que se van publicando en la sorbora sobre el juego sobre el uso del poder como a pesar de lo que es imposible no tratar de utilizar el poder de la ciencia o el poder del título no hay otra manera porque si usted no usa el poder entonces está en el no se puede pero si se quiere ir siendo optimista moderado primero informado debe estar aquí informado precisamente en cuestionar la idea de formación que formación en Francia por ejemplo esa formación profesional técnica los jesuitas que hablaban de formación en Francia hablando de Montaigne se acabaron hace tiempos título en alemán me costó mucho pero viene de imagen pero construir edificios buildings otra forma de entonces lo que yo diría es más que hacer preguntas con la expectativa de que preguntando tiene la respuesta es como una oportunidad que no ir a tomar que le contesté como verdadero yo tampoco como va a ser como una incitación una invitación a pensar más muchas gracias todas 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 las estudiantes maestros amigos gracias por venir a este espacio y ahora será la oportunidad de su igual goberna Gracias. 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 Gracias.